La máquina de hacer pupú. La máquina de hacer pupú hacía pu-pu-pu-pu. Era la última palabra en materia de adelantos científicos. Si había logrado fabricar por vía sintética aquello que la máquina fabricaba. El mundo entero recibió la noticia del sensacional descubrimiento, dejándose llevar por un irreflexivo y quizás desmedido sentimiento de entusiasmo y orgullo. Fue una ola de optimismo y de ilimitada confianza en el futuro. Y ahora esta máquina de hacer pupú. Era la nueva maravilla. No era necesario o por lo menos no era indispensable alimentarse para hacer pupú. Las nuevas máquinas lo hacían sintéticamente, mecánicamente y matemáticamente asegurándose además de que era el suyo tan buen pupú como cualquier otro, sino mejor. Y como si esto fuera poco, los precios del producto fabricado a máquina resultaban extraordinariamente ventajosos. La nueva industria se desarrolló y una poderosa y eficiente fuerza nueva había surgido así. Para decirlo todo de una vez, había llegado la época del pupú prefabricado, a mínimo precio y óptima calidad. Pero al caer en desuso así de un solo golpe, la manera tradicional de hacer pupú, quedó muy poco aliciente a la producción de artículos alimenticios. Puede imaginarse el inmenso trastorno que con esto se produjo en los ya bastante complicados y revueltos asuntos contemporáneos. La agricultura y la ganadería y en términos generales la producción de industrias de alimento cayeron verticalmente al vacío. A poco entraron en colapso la farmacéutica, los productos medicinales, la confección de vitaminas abecedarias, así como también los restaurantes, los mercados, las pastelerías. Empezaron también los médicos y sus monumentales clínicas a seguir el mismo camino del viejo pupú. Era ya demasiado, el mundo moderno se desmoronaba, se moría la cultura, el idealismo agonizaba a poco del pupú. Dolorosa coincidencia. Nuestra cristiana civilización se venía al suelo. Así llegó el momento en que fue terminantemente prohibida bajo las más severas penas y sanciones la elaboración del pupú en forma sintética y moderna bien entendido. Los estados o potencias se reservaron para sí el privilegio de tal fabricación, se adjudicaron el secreto, la fórmula y los procedimientos. Y entonces se vio surgir el monstruo, la verdadera faz del monstruo que estaba detrás de todo esto. Cada vez que tenían entre sí algún altercado o rozamiento, cada vez que les venía una nueva crisis de miedo o de psicosis angustiosa o de ensobervecimiento y valentía por el contrario, o cuando simplemente no podían ponerse de acuerdo sobre esto o aquello, los grandes poderes exclusivos poseedores del pupú se amenazaban unos a otros, se agitaban, hacían a demanda y coger ya los grifos, las llaves y las mangueras que comunicaban con los depósitos del prefabricado pupú. La pobre humanidad sentía pasar su escalofrío, una vez más lanzando un gran suspiro de alivio por la prórroga, y se entusiasmaba una vez más por los maravillosos alcances de la técnica. Hasta que el vientre de la tierra, la pobre madre tierra, se fue llenando de aquel producto amenazante y predispuesto. Se fue llenando, colmando, rebosando, hinchando, inflamando, y cierto día, pero ese día no quedó ningún memorialista para contar lo que pasó, tan solo, y eso porque se refiere al comienzo o despunte de aquel monstruoso día, tan solo se conoce este detalle. Las máquinas de hacer pupú hacían pu, 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 pu. Como tampoco quedó nadie para detenerlas, cuando ya no faltaba más a quien ahogar en aquella inmensa masa desolada que recubría los continentes y los océanos. En el eterno silencio las máquinas siguieron haciendo largo tiempo pu, 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 pu.